Médicas y médicos internos de pregrado del país, independientemente de qué institución educativa están ustedes inscritas e inscritos. Les recuerdo que cuando ustedes han vuelto al campo clínico a continuar con su formación en el quinto año de la educación médica, ustedes tienen una importantísima responsabilidad con su actividad, es decir, con lo que hacen en pro de contribuir a los equipos de salud para que atiendan a personas enfermas, pero no deben olvidar que en primerísimo lugar está su propia seguridad sanitaria. Todo lo que ustedes hagan en el campo clínico tiene que estar cuidadosamente organizado para que ustedes tengan la mejor y más alta protección en términos sanitarios. COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar una forma clínica grave. Aunque la mayoría de ustedes son personas jóvenes y muy probablemente la mayoría de ustedes son personas sin enfermedades crónicas, todos y todas tienen un riesgo alto de infectarse cuando están en el espacio clínico. Entonces, apéguense a todos los lineamientos, lean la guía de control de infecciones que está disponible en el micrositio gubernamental desde hace más de dos meses, coronavirus.gov.mx. Déjense guiar por sus mentores en la unidad clínica, atiendan a todas las indicaciones y sólo acepten practicar procedimientos que sean seguros. Es preferente que ustedes se abstengan de practicar los procedimientos más riesgosos, en particular la intubación endotraqueal, la intubación de las personas que necesitan apoyo mecánico ventilatorio.